Si hiciéramos una evaluación, tenemos altibajos, pues en ese sentido, nosotros nos reconocemos. Pero a la par, también hay alguien, esta vez, creo que lo que platicó Jorge, tuvo mucha trascendencia a nivel nacional, ya que el mismo miércoles, que fue el día de la actividad, en todos los, en Prensa Libre principalmente, venía ese artículo, un folleto adicional de Prensa Libre, hablando sobre tranques municipales, pero porque el gobierno hoy día está tratando de ver cómo marchar, muchos problemas hay, pues trabajar con un presupuesto desfinanciado, afrontamos problemas como los de hoy, que salud, decimos que el gobierno tiene que dar salud, pero si no hay plata, puede estar en el presupuesto aprobado, pero si no hay, no se puede dar, igual pasa pues, yo fui maestro, nos hablaban de la refacción escolar para los niños, hablábamos con los padres de familia, pero al momento de que se terminaba y no llega, ¿qué va a ser uno? Pues solo queda en palabras, en ofrecimientos, porque se desfinancía pues el erario nacional. Esto es una situación pues que pasa aquí y son varios aspectos los que uno quisiera pues que marchara todo sobre rueda para ser una institución eficiente y es a eso pues que vamos este año concretamente para trabajar con el Comune. Ha faltado mucha capacitación, algo muy elemental que tocábamos la vez pasada, su reglamento pues seguimos hablándolo y no tenemos su reglamento. Entonces en estos días pues, Corredur pues que es, no recuerdo cómo se llamaba la señora que vino a impartir una capacitación. Marta, Marta, Marta Marbus. Ella parte de Corredur, hoy día pues nos hemos puesto en contacto y ellos nos ofrecen una nueva capacitación. ¡Gracias!